Vuelve el médico Noventa y tres Noventa y cinco Noventa y seis Vaz punta hacia el centro Vaz punta hacia el centro Un cuarto de giro cada derecha. Descanta al saludo. Descanta al saludo. Un cuarto de giro. Descanta al saludo. Descanta al saludo. Un cuarto de giro. Cuento de giro. Baquito, baquito. abajito, ahí es, vamos, se va en la recta, eso, a ver un aplauso para ella, a volar en volar, vamos ahí, está durmiendo, a ver un aplauso para el participante, eso, muy bien, está mejor, está mejor, está mejor, está mejor, está todo para vender motivación, un kilo, Alex, un kilo, miren, mamá, miren, mamá, miren, siéntate, 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 mami, arriba, más abajito, ahí, madre, despacio, 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 siéntate, estive brazos, miren, estira, más abajito, siéntate, por favor, no nos vamos a contar si no te sientas, vamos, abajito, ah, tú puedes, tú puedes, eso y mucho más lo tienes, gracias a la larga, número uno, nivel nacional, y cómo se llama, Active Flight, un viernes, con estilo, cómo se llama, ¿cómo se llama? Active Flight, es el Aiquitú, muchas gracias, un cuarto fuerte, con la derecha, con la derecha, con la derecha, con la derecha, que le damos, 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 Así hizo, chingale.